Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente al canal del reciclaje. Hoy vamos a reutilizar botellas, botellas de plástico. En este caso voy a reutilizar esta botella que es azul. Como ven ya la he cortado y tal, pero vamos a reutilizar el plástico de esta botella. Vamos a hacer un par de pendientes y para eso vamos a necesitar también unas pinzas, tijeras para cortar el plástico, una vela, un mechero para encender la vela. Vamos a necesitar un trocito de cadena, no hace falta que sea muy grande, muy largo, o al menos de unos 20 eslabones como mucho, porque la vamos a dividir en dos para que sean el par de pendientes. Entonces, ganchitos para los pendientes y argollitas también para enganchar a la cadena. También vamos a necesitar un sacavocados y si no, pues alguna tijera fina que puedan hacer agujeros. Y creo que es todo. Pues nada, vamos a comenzar. Ahora, esto no es tan difícil, vamos a cortar el plástico de la botella. Bueno, esta es la botella que vamos a reutilizar y yo previamente la he cortado en pequeños trozos. ¿Vale? Tampoco es necesario que sean todos exactamente iguales, porque vamos a deformarlos a propósito. Entonces, para deformarlos, vamos a utilizar calor. Encendemos la vela. Vamos a encender la vela. Y con las pinzas, tomamos el plástico y lo ponemos encima. Y esto con el calor se deforma muy fácilmente. ¿Vale? Vamos haciendo esto con todo. Bueno, una vez que ya tenemos los trocitos de plástico deformados a propósito, vamos a tomar el sacavocados y en alguna esquina de los plásticos, ¿vale? En cualquier esquina que sea posible, vamos a hacerle un agujero. Bueno, una vez que ya tenemos todos los plásticos que hemos deformado, hechos los agujeros, ¿vale? Ahí se ven. Pues vamos a empezar a trabajar, a formar los pendientes. Esta cadenita que tengo aquí, pues creo que tiene 20 eslabones. Vamos a abrir, vamos a abrirla para dividirla en dos. He aprovechado para colocar el ganchito del pendiente en el eslabón que he abierto cuando dividí la cadena. Seguimos bien el eslabón y vamos a hacer lo mismo con el otro. Vale. Tenemos las dos cadenas preparadas. Vamos a posar argollitas. Y enganchamos en el plástico. Vamos a enganchar en uno que esté largo. Y enganchamos en el último eslabón. Cerramos bien la argolla. Enganchada en el último eslabón, ¿vale? Ahora vamos a ir subiendo eslabones. El siguiente trozo de plástico lo engancharemos en el siguiente eslabón hacia arriba. Con el siguiente hacemos lo mismo, es decir, vamos subiendo eslabones. Vale, así nos queda el pendiente. Vale, y lo mismo hacemos con el otro. Bueno, aquí ya estoy poniendo el último trocito de plástico. Y así es como nos quedan los pendientes que hemos hecho hoy. Son muy fáciles de hacer y tienen mucho movimiento, son muy monos. Y ustedes pueden hacer con botellas azules, verdes, transparentes, con las que tengan por casa. Y si tienen botellas de otros colores, pues muchísimo mejor. Como ven, no es tan difícil y tienen un par de pendientes nuevos. Pues nada, amigas y amigos, gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!